A los 30 años nos pegamos con el muro, yo pienso que después de los 30, 35 años los hombres son incapaces de vernos de la misma manera. Muchas veces se dicen que es porque ya están muy viejas las de 30 y 35 años o 30 en adelante y que los hombres prefieren a las de 20. Sin embargo, considero que este muro tiene muchas variantes. Que ya tienen hijos, que tienen hijos de diferentes padres, que están traumadas o que simplemente son mucha mujer para ellos. Se niegan a aceptar el muro. Hola y muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de la Escuela de Red Pill. En esta ocasión voy a reaccionar a un video bastante particular y vamos a tratar de explicar nuevamente qué es el muro para algunos que todavía no lo saben. Vamos a soportarlo con fuentes y bueno, sin más, que comience el video. A los 30 años nos pegamos con el muro, yo pienso que después de los 30, 35 años los hombres son incapaces de vernos de la misma manera. Muchas veces se dicen que es porque ya están muy viejas las de 30 y 35 años o 30 en adelante y que los hombres prefieren a las de 20. Sin embargo, considero que este muro tiene muchas variantes. Que ya tienen hijos, que tienen hijos de diferentes padres, que están traumadas o que simplemente son mucha mujer para ellos. Porque no nos damos cuenta, pero realmente hay hombres que piensan que hay mujeres fuera de su alcance y eso a ellos no les gusta aceptarlo. Yo considero que el muro de los 30 es más psicológico que físico. Sin embargo, creo que no se están dando cuenta, pero el muro de los 30 también llega para los hombres. Es importante recalcar este punto porque la mayoría de los hombres que están aquí en TikTok, perdiendo el tiempo, siempre dicen como que no, después de los 30 te vamos a ver llorando y criando gatos. Muy poco se habla de esto, pero un hombre que supera los 30 años, que no tiene estabilidad económica, sus posibilidades de poder tener una mujer bonita y de alto valor son casi nulas. Por lo general, estos prospectos sí logran tener chicas jóvenes, pero no con las características que ellos creían. En conclusión, el muro solo llega para las mujeres que no se cuidan y para los hombres que no tienen estabilidad económica. Sé que hay muchas personas que van a salir a decir, ¿y los valores qué? Los valores es lo mínimo, amiga y amigo. Es lo mínimo, o sea, que tú consigas una mujer joven sin valores es como nada. O que elijas un hombre con estabilidad económica que no tiene valores es como escoger nada. O sea, los valores es lo mínimo como parte de esta sociedad. Ok, vamos a aclarar un par de cosas que, bueno, para este ser de luz, el muro solo le llega a algunas mujeres con problemas psicológicos. Como diría Rolo Tomasi, estos son aceleradores hacia el muro, es decir, hábitos de vida, condiciones genéticas o condiciones ambientales. Se habla, por supuesto, de aquellas mujeres que llegan más rápido hacia el muro, con embarazos de temprana edad o con hábitos de vida insanos, que las llevan, por ejemplo, a ser obesas o por el consumo excesivo de sustancias psicoactivas. Sin embargo, el muro no solamente es psicológico, sino también físico. Vamos a ver por qué. Según la Guía para Pacientes, Edad y Fertilidad de la American Society for Reproductive Medicine, encontró lo siguiente, la fertilidad de la mujer al envejecer. La mejor edad reproductiva de una mujer es cerca de los 20 años. Normalmente su pico es los 24 años. La fertilidad disminuye gradualmente a partir de los 30 años, sobre todo después de los 35 años. Cada mes que lo intente una mujer sana y fértil de 30 años de edad, tiene una probabilidad del 20% de quedar embarazada. Esto significa que por cada 100 mujeres fértiles de 30 años que intentan quedar embarazadas, solamente 20 tendrán éxito y las 80 restantes tendrán que volver a intentarlo. Esto quiere decir que el muro no solamente es psicológico, sino también físico. Esto de alguna manera las mujeres lo intuyen y por eso aprietan el acelerador para casarse con el primero que les proponga la idea de matrimonio. Como decía el capo Fabio Fusaro, las mujeres a los 30 reciben una propuesta de matrimonio, aceptan y luego recién van a ver con quién se van a casar. Y no solamente intuyen esto que estoy mencionando a través de este video o a través de esta píldora roja, sino que a los 30 años dejan de ser competitivas. El muro es un término acuñado en el deporte para referirse a aquellos deportistas que han dejado de ser competitivos por la edad. En el mercado de citas, las mujeres a los 30 años van perdiendo competitividad contra las mujeres de 20 años. Porque según David Bass en el estudio del 89 menciona que los hombres en tendencia se fijan en la fertilidad y la juventud. Es decir que esto es lo más valorado para elegir pareja para los hombres. Y ellas de alguna manera esto también lo saben. Y a través de convenciones sociales como por ejemplo la que mencionaba este ser de luz acerca de que hay es que hay mujeres de 30 años que son mucho para los hombres. Esto es una convención social de aquellas que habla Rolo Tomasi en su libro del macho racional, de aquellas que quieren tapar la verdad acerca de la edad y del muro. Por otra parte, según el mismo artículo o la misma fuente, la fertilidad del hombre al envejecer menciona lo siguiente. En cierto modo la calidad de los espermatozoides se deteriora a medida que el hombre envejece. Pero por lo general no se convierte en un problema sino hasta después de que un hombre tenga aproximadamente 60 años. Esto quiere decir que la fertilidad del hombre se ve complicada mucho más adelante en comparación con la edad de las mujeres. Según la misma fuente menciona que la calidad de los óvulos, las mujeres tienen menos probabilidades de quedar embarazadas y tienen más probabilidades de sufrir abortos espontáneos debido a que la calidad de los óvulos disminuye a medida que la cantidad de óvulos restantes disminuye. Estos cambios son más notables cuando la mujer alcanza la edad entre 35 y 39 años. Por lo tanto, la edad de la mujer es la prueba más precisa de la calidad del óvulo. Y bueno, dejaré la fuente de este artículo como siempre en los comentarios fijados. Como pueden notarlo, el muro no solamente es psicológico y no solamente es porque envejecen y porque físicamente se las ve con arrugas o porque ya no se ven tan jóvenes, sino que también tiene que ver con cuestiones de fertilidad. Y bueno, esto ha sido la píldora roja acerca del muro para muchas mujeres porque se niegan a entender que el muro es real y que no solamente tiene implicaciones psicológicas o en el físico, sino que en la fertilidad también. Evidentemente también ahora hemos visto connotaciones sociales porque hay muchos comentarios que recibió ese ser de luz con respecto a que se va a quedar sola. Y la presión social no solamente de esos comentarios, sino de la familia en general que le ha de decir, por ejemplo, oye, te estás quedando sola, y el matrimonio para cuándo, y los hijos, etc. Esto le puede pasar a muchísimas mujeres, como hombres también. Y bueno, hemos llegado al final de este video, espero que te haya gustado, espero que te haya aclarado, y si fue así, por favor, regálame un like, suscríbete y activa la campanita, así te enteras de todo el contenido que está por venir. Si quieres que reaccione a un video en concreto, por favor, envíamelo a través de Facebook o a través de Instagram, o etiquétame en TikTok. No siento más, nos vemos para un próximo video. Cambio y corto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!